Y continuamos una vez más Yo soy Younglish y acabamos de comernos unos frijolitos Si no sabes por qué me comí unos frijolitos Tienes que ver otro video antes de este Y yo también No necesito alegría El director El fondo del Del pasillo Pues vamos a intercambiarle el gato Suena extraño, pero sí Sigue siendo la mejor forma de ir por aquí Creo que estoy corto de No recuerdo, no sé como 3 o 4 y afuera Ah sí Debería tener agua Yo no tenía nada de esos vacíos Tengo agua Ay, qué feliz soy Bueno ya Alguna vez habían estado tan felices por conseguir agua Imagínate en esta situación Creo que sí es lo que más me preocupa Entras porque sales por allá El monstruito que te quiere matar El monstruito, el monstruito Ay, no, monstruito No acerqué demasiado a un monstruito No, monstruito malo Oye Oye No, monstruito Uy, uy, uy Uchala, uchala Y el monstruito El monstruito El monstruito Talla El rojo Entra location El rojo Ey ¡Hey! ¡Hey! Todo está funcionando... ¿Dónde está la revista? Al menos la podemos leer antes de que... Vamos a ver... Se ha azotado una cuarta. ¿Es una qué? Es una intrusión al vato de Orbelán. Muy gracioso de eso. Es como... solo aparece en alguna parte... Cuando alguien está en problemas. ¿Y luego se va a dormir? O sea, de alguna forma eso parece que... Pero de alguna forma parece que eso ayuda la... El problema de la persona. Cada vez. Ok... ¡Ay! No puedo caminar a través de él. Parale. Tengo alguno de estos cómics de gato que preguntaste... Si aún estás buscando para ellos. Gracias... No... No, hijo. ¿Qué? Esta... ¿En serio? ¿Me dio comida para gato? No... 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 ¿Por qué no puedo decir la palabra? No... No... Eh... ¿Esta? ¿Te puedo ayudar? ¡Ay! ¡Grandioso! ¿Por qué están comestibles? Es una... Es una... ¡Ay! ¡Rayos! Una... Un bote, pues... De... ¿De qué? Comida para gato, pescado... Pescado... Creo que me podría comérmelo, pero... No... Creo que lo guardaré... Para... El último del último... Al último... Mmm... Tengo que intentar regresarnos por aquí... El problema con esto es... ¿Qué es el tipo este? ¿No hay otra forma de pasar? Ese de ahí... ¿Sabes qué? Tenemos que terminar con esto... ¿De dónde? ¡Fesachts! Okprüft.... ¡No hay dos racias! ¡Vos rayos! ¡Listo! ¿Hora me ahorrare carne? ¡JaJaJa ja ja! En casa... De nuevo... Vamos a hacer un cafecín Ah, ¿y dónde lo hace? Parece que se apaga Supongo que lo va a poner una de esas botellas Tengo cafecito Y usó la leche también No Usó la leche Ah, que puedes hacer café Haces café con pura agua Pero no te haces café con pura leche Interesante Hizo Al ir a la taza también Y el vaso La botella está vacía en la otra Está vacío ¿Puedo tomar agua? ¿Eh? ¿Sí puedo tomar un agua? Una botella de agua que conecte yo mismo ¿Lo podemos ir a llenar de agua? Creo que este no puedo Tiene que ser con otra Con otra bot Diferente Tienes que vivir con otra cosa O algo así Vamos a ver ¿Qué? ¿En la magia que eso es agua? ¿Qué el agua es? Sí, lo llenó con agua Tengo dos vasitos de agua Me puedo hacer otro café Tengo leche Para combinarlo con el agua Vibras Vibras Todo parece marchar en la perfección Cuando de pronto Tomate agua Dicen que el agua es bueno para entrar Vamos a hacer más café Porque quiero Porque quiero ¿Vis? ¿Vis? Tengo otra pero es otro uno para ayudar pero ya bueno si no en fin mágicamente te tiene que quitar el ámbito vamos a darle más píldoras el tipo no mato píldoras del día y otra me puedo dar dos píldoras al día y yo me quedo con una por si acaso tenemos el mapa podemos ver está hablando algo sobre este lugar el lugar que parece que había una puerta o es la que está ahí es la de ahí arriba ¿eh? se ha dado de morir jajaja ah rayos lo olvide en serio lo olvide recargar oh rayos si son muchos ups antes va la zona ahora tengo dos aquí muy cerca rayos ah ok es la llave de sw y a la tirada y 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 él también. Es una historia fantasmas de alguna clase, ¿qué? Algo que tiene que ver con cuartas de lógica. Es un juego sobre sobrevivir. He aprendido un poco sobre eso recientemente. ¡Ah! ¡Ah! Ese es el tipo. Hola de nuevo. ¿Qué hay? Hola. Hola, pues. Di... ¿qué es lo que quieres decir? Estoy cansado de todo este... suspenso, supongo. Reepin es como... tenebroso. No tengo información para ti. Pero puedo decirte esto. ¿Qué? Quizás no estés listo para aprender... Nada. Tengo hambre. Oye. Llegas que están a la farmante. No tengo flarecitas, flarecitas, flarecitas... No tengo flarecitas. Ah, muy tarde. Dice que quiere comer. No tengo galletas, ¿o qué? Son mis últimas. No, mis galletitas. Convivido a llegar, ¿no? Eh... Total. Ah... 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 Es el lado contrario al que quiero investigar primero, claro. ¿Baterías? Creo que este tipo no me puede ver por la espalda. No me puede ver por la espalda. No me puede ver por la espalda. Esto está complicado. No me puede ver por la espalda. Salir cuando ninguno de los dos me vea. ¿Qué supone? No me puede ver por la espalda. Cuando éste tipo se voltee. Vale, vale. 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 Estoy escondido en el otro lado Tengo que esperar a que se leje Es al lado Yo puedo sacar mi inventario mientras estoy ahí atrás Salgo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Puntas 3 Escondo Escondo Tum 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 Tum... Tum 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 Tum... Tum 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 Tum... Debes, dos, uno... No por toda... El... Grav... Gaj... Dak... No creo que es... Tengo una de esta de soda Tengo otra ojil tonic Muere de hambre Ok, toniquitos Carne podrida Perdón Ya voy a haber visto que traía tres pilderas Ok, entré aquí Supongo que puedo continuar Un rato más Aunque es peligroso Peligroso Supongo que lo mejor sería ir a dormir Y luego continuar desde aquí Mirar profundamente en el espejín No Así que ya agarré todo el agua que podía agarrar ¿Cuántas piedras hay ahí en el centro? ¿Cuántas piedras hay ahí en el centro? O sea, leer el otro O sea, leer este otro cómic Quizás debería encontrar un lugar seguro donde leerlo No sé cómo lo logra pero Pero durmiendo parece que arregla todo Para tu amigo Para tu héroe amarillo Y tan solo la vida funcionara de esa manera Por ahí Ah, puedo caminar por acá Ok, ya Ah, por aquí no Tengo que esperar al monstruito Al monstruito Tengo que esperar al monstruito Al monstruito Al monstruito Y luego nos vamos a dormir Y luego Creo que también le puedo dar balas Lo puedo dar bien Tengo un cómic para ti ¿Había estas buscándalos? Gracias Ok, gracias Otra me dio la misma De hecho Podríamos ir a intercambiar Ah, sí balas Ok Me da FLE No sé Diez balas por Estas cosas Eh Thank you kindly ¿Qué? ¿En serio dijo eso? Ok Y ahora vamos a intercambiar Es un juego de intercambiar cosas Comate un café Comate un café En serio Comate un café No lo sé No sé ¿Qué? 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 No me siente nada. Intercambiamos, digo, pildoras por balas. Vamos rápidamente. Tal vez, no sea por tiempo limitado. Lo voy a drogar. Toma unas pildoras. Pildoras por balas, balas por flares. Nomás me falta cambiar las flares por otra cosa. ¿Damos otra pildora o qué? Nah, esta la usamos hoy. Jajaja. El principio no es cierto. La verdad que de comida no tenemos mucho. Ni siquiera hablé con él. Si tenía algo para mí. Aaaaah. Esto me pasa por no hablar. Así. Normalmente nomás llegué. Toma esto y dame aquello. Y ya seremos felices. Ok. Hasta aquí terminé nuestro relación. No es cierto. Chum 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 chum. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Ground meat? ¿Y queso? Eres demasiado amable contigo. Eres demasiado amable contigo. Gracias. No sé qué decir. Eh, no es nada. Solo haciendo mi parte. Mucha. Seré franco contigo. Pero, bueno. Quizás no me veas por aquí de nuevo. Estoy planeando mi escape, verás. Tengo que... Ver la forma de salir de esta ciudad. Muy peligroso para llevarte conmigo. ¿Qué quieres decir? ¿Ves que es más seguro allá afuera? ¿Qué tan lejos... Llega la ciudad? Como que... ¿Tú sabes? No puedo estar seguro... De nada. Pero... ¿Qué? Hijo, dice. Seguro... Como nadie sabe. Como nadie puede. Pero no puedo decir que... Pero no puedo seguir aquí más tiempo. Tengo que salir... O morir intentando. Ya sé que dije que todos estamos en esto juntos, pero... Pero tengo que ir solo en esta... Esta vez, chico. Si llego a un lugar seguro... Si llego a un lugar seguro... Te diré... ¿Qué? Te diré al respecto... Hablaré contigo. No te preocupes. Pues... Sabes que... Probablemente estés... En lo correcto... O... Solo te... Solo te... Solo te... Solo te molesta para ti, pues... Bueno... Pues... Buena suerte allá afuera... Eh... Que... Continuaré con... Que... Continuaré escuchando el radio. Buena suerte. Gracias, hijo. Lo necesitaré. Nos vemos después. Ey... Todo tiene una manera de... ¿Qué? Todo tiene una manera de... Funcionar, ¿verdad? ¿Sabes? La comida. Siempre dice eso al final. Bueno... Pues... Esto concluye un cacho más de video. Nos vemos en el próximo video. No olviden comentar, darle like, suscribirse... Si no seas inscrito ahí... Compartir los videos. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Bye.